Centro delantero del Hoffenheim de Alemania, peleando el balón, Rakitic gana por arriba, toca bien para Kovacic, aquí viene el zurdazo que estaba haciendo Rebic, pero Memo Cho aparece, quedó lesionado un jugador mexicano, la pelota está en juego, Gobe a la revienta, queda lesionado un jugador mexicano, está enfrente de ti Osvaldo Sánchez. Sí, es nuestro Araujo y las alarmas del equipo mexicano suenan porque se duelen demasía, este jugador no es de los que le guste quedarse en el piso, me parece que el choque es en la rodilla izquierda, se ve muy claramente, Rakitic cuando toma la pelota le da mucho sentido a este jugador, está en un equipo importantísimo del mundo, todos lo sabemos, después el centro es rasante, Memo le alcanza a rechazar, cuidando su primer poste, la pelota seguía viva, es el recentro y afortunadamente Gobea se da cuenta que Néstor Araujo está mal, malas noticias, ya piden el cambio, pide el cambio, se duele mucho Néstor Araujo y por eso mandan a calentar a Carlos Salcedo y a Diego Reyes, se han acercado ya varios de sus compañeros y no creen lo que está viviendo en este momento el futbolista de Santos, esperemos, esperemos que no sea una mala noticia. Esperemos que no, el cambio se ha solicitado, ya dos hombres saltaron a calentar, ahí están Diego Reyes y Carlos Salcedo, uno de los dos sustituirá irremediablemente a Néstor Araujo, que ha quedado lesionado de la rodilla izquierda. ¿Sabes qué Raúl? Sí. El rictus de dolor de Néstor es excomunal, como bien dije es un tipo que no suele quedarse en el pasto, está llorando, ojalá que no sea nada grave, los jugadores de la selección mexicana están preocupados, volteame Mochoa y me dice si es un golpe muy duro, parece que es la rodilla, aquí lo vamos a ver pasar a escasos dos metros, ojalá que sea algo muy pasajero y que pueda estar para la siguiente convocatoria, porque Néstor se ha ganado un lugar a pulso en el once de Juan Carlos Osorio. Gracias.